Gracias. 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 Good evening, my friends. Welcome back to another English class. We're going to start now. So before, let's see, how are you doing? Good evening, Roberto. How are you tonight? Nice, nice. Hello. Everything okay? Todo bien? Perfect. Recién cenado. Okay. Very nice. So you have energy. That's perfect. Okay. Let's listen now to Carly. Good evening, Carly. How are you doing? Good evening, teacher. Awesome. Oh, perfect. A good day. Okay. So let's see the rest. Let's listen to Christy. How are you tonight, Christy? Everything okay? Good evening. Good evening. All right. Excellent. Nice. Oh, wow. That's really important. Okay. So let's listen to Judith. How are you doing, Judith? Very well, honey. Okay, how are you tonight? Very good. That's perfect. I'd like to hear that. Thank you. Helen, good evening. Welcome back. Good evening, teacher. How are you tonight? I am fine. Okay, you're fine. That's nice. So here we have Francisco. Hello, Frank. We have Jocelyn, Flor, Marie, Gabriel. Good evening. Good evening. Hello. Hi, everyone. Good evening, teacher. Nice to see you again. So recuerden, today, then Thursday and Friday. They estamos de vacaciones de las clases, ¿verdad? Este viernesito suena como que bastante bien para que nos dé ánimos. Para terminar esta clase, okay? So let's see what do we have here. Estuvimos, pues, estudiando el tema de las terceras personas, third person, okay? So if you remember, we had this, right? Tuvimos un par de ejercicios, okay? Vamos a seguir con otros ejercicios mientras comenzamos, ¿verdad? Ya que tenemos, pues, prácticamente parte de algunos temas que hemos ido cubriendo. Bien, recordemos que lo de las terceras personas, ¿verdad? Quiero dar otra breve explicación. So we can move on. Así que podemos continuar, ¿verdad? Se recuerdan, ¿verdad? Las terceras personas se le agrega S. Hoy vamos a también tratar sobre la parte negativa y el tema de preguntas, ¿okay? So recuerden que a las terceras personas le agregamos S, E, S o puede ser I, E, S. A ciertos, pues, ejercicios. Así que veamos acá. Debemos de ubicar, si vemos el nombre de una persona, por ejemplo, vemos Marvin, entonces, esa es tercera persona. Si vemos, por ejemplo, Judith, un nombre así, es tercera persona, ¿verdad? So remember that in this exercise, what we have to do is to move this verb to this space. Si es tercera persona, le agregamos S, E, S o puede ser la I, S, ¿verdad? Okay, so tonight we're going to start with, what about Marvin? Hello, Marvin, how are you doing? Good. Hello, good evening, teacher. Good evening, everything okay? Okay. One number. Yes, whatever. Okay. Eleven. Okay, let's go with eleven. Okay. He comes to the gym every Monday. Okay, just give me a second. Okay, Marvin, I'm sorry. Could you repeat again, please? Number eleven, right? Yes. Okay, he, he, what? Say it again, otra vez, por favor. Okay, creo que estamos teniendo alguna. Okay, I'm sorry. Okay, vamos a ver ahora. Deme unos segundos. Okay, creo que ahora sí, ¿verdad? Marvin, ¿me escuchas ahora? Yes? Sí, yes. Okay. Bien, cuando me digan que se escucha cortado, voy a desactivar la cámara para que sea más fluido, ¿verdad? Okay, so you said number eleven, right? Okay. Yes. He, he counts. Perfect. Excellent. To the gym every Monday. Excellent pronunciation, Marvin. Really good. Okay, now let's listen to Carly and then Frank. Okay, Carly. Okay, number thirteen. Thirteen. Okay, Mary. Yes. Mary. Mary. Mary goes to school five times a week. Perfect. Goes. Yes, that's it. Really good. Very nice. Okay, we go with Frank and then we go with Aneris. Okay, Frank, you go. We live in Thailand. Yeah, perfect. No problem with this, right? Aneris, welcome back. Good evening. Thank you. Good evening. I'm going to play tennis on Sunday. Good one. Thank you, Aneris. Okay, let's listen now to, let me see. Okay, here we have Marvin and then we go with Jimmy. Marvin, Japan, I'm sorry. We go with Jimmy and Christy. Okay, teacher number 17. Okay. I run to school every day. Yeah. Good one. Thank you. Thank you very much. Okay. Now let's listen to Christy and then we go with Flor. Okay. She learned the guitar on Saturday. Good one. Learns the guitar on Saturday. That's it. She learned the guitar on Saturday. Thank you very nice. Okay. Now let's listen to... Let's go with Elizabeth and we go with Judith. Yes, I'm a teacher. Okay, okay. Christy. You were supposed to be a teacher. Okay, Christy. Flor. Yeah, okay. Okay. 50. Okay, let's go with 15. 15. 15. Yes. Day. Okay. Day. Clings. Day classroom on Friday. Okay, perfect. Recordemos que day no es tercera persona, así que solo vamos a utilizar clean. Sencillo. Sin complicarnos. Good one. Okay. Now let's listen to Elizabeth and then Nelson. Then Judith. 11. Okay, 11. Ya está tomada. It's already taken. Let's select another. Hola. Ajá. 12, 18, 20. Ajá. 12. 12. Me confundí. No problem. 12. Okay. Scott likes to watch a movie on Saturdays. Perfect. Good one. Okay, Nelson and then Judith. Okay, Nelson. 18 or 20? 20. Okay, let's go. She studies computer every Monday. Good one. Thank you. And Judith. Thank you, Nelson. Let's go with number 18, please. We ride our bicycle to school every day. Yeah. Good one. Okay, can you see? Si podemos ver acá las que son terceras personas, básicamente son 11, 12, 13, 16, 19, and 20. Las que no son terceras personas son las que tienen X. Entonces, es como les estaba explicando. Si encontramos, por ejemplo, el nombre de solo una persona, entonces that's third person. Pero si solo encontramos you, we, they, entonces no es tercera persona y el verbo no va a sufrir modificaciones. Okay. Let's go now with, let's go with class number three. Vamos a la clase número tres. En este caso, como pueden ver, vamos a también estudiar el how many, how much. Okay. How many, how much, que son súper, pero súper importantes. How many, how much. En un momento vamos a practicar parte de eso. Y tenemos, antes de iniciar, we have mentioned the characteristics of an ideal boss. Remember that yesterday, we'll be talking about ideal employee. Estamos hablando sobre un empleado ideal. Okay. That's good. That's perfect. But now we have to check the contrary, the opposite side. Because in the company, it is not necessary just to ask for good employees. O sea, las compañías no solamente deben pedir buenos empleados, but good bosses. Okay. Okay. Let's see. Antes de comenzar con esto, vamos a ver, Carly, ¿me escuchas claramente? En un momento, sí, teacher. Okay. I'm going to check the Atenas list. Voy a pasar la lista de asistencia. So say, hi, hello, good evening, if you listen to your name, si escuchas su nombre. Bien. Comenzamos ahora. Recuerden, siempre el micrófono apagado. ¿Verdad? Okay. Thank you. And let's listen to Elizabeth. Good evening. Good evening. Hi. Flor. Good evening. Thank you. Thank you. Good evening. Good evening. Nice. Gabriel Esau. Good evening. Perfect. Helen. Present teacher. And Iris Garcia. Okay. No, it is by the moment. Jimmy. Present. Thank you, Jimmy. Juan Alberto. Thank you. Okay. Let's listen to Judith Alparo. Okay. Now let's go with Ivania. Anaya. Hi, teacher. Hello. Okay. Carly. Present. Present. Thank you. Thank you. Um, Kathy. Okay. No, Kathy. Uh, Luis. Uh, David. Okay, David. Hello. Nice. Marvin. Present. Thank you. Nelson. Good evening. Good evening. Patty. Are you there, Patty? Hi. Hello. And Roberto. Thank you. And Christy. Are you there? Present teacher. Thank you. Thank you. Present. Nice. Jocelyn. Present teacher. Perfect. And Anaris. Present. Okay. Thank you. Um, let's listen to some of your opinions about this. A ver, un par de opiniones acerca de esto. The ideal bus. Fíjense bien, es the ideal. Y decimos di, porque aquí va una vocal. Okay. Si no fuese the, que sería the ideal bus, necesito que tomemos en cuenta esos detalles, ¿verdad? Porque a veces, este, me doy cuenta que yo hago énfasis en una pronunciación, pero ustedes siempre como que, ah, lo voy a decir como yo quiero. Pongamos un poquito de atención en esos detalles. So we can have a better pronunciation and good fluency. Okay. Any volunteers for this? Algunos voluntarios? Si no, ya tengo a tres personas que quiero escucharlas inicialmente. Okay. If we don't have volunteers, si no tenemos voluntarios, vamos con, let's listen to, oh, nice. Thank you, Jocelyn. So we start with Jocelyn. Okay. Okay. The ideal bus should be the person who focuses on fulfilling the company's objective, but between, between, exploring their, between, exploring their, exploting, I guess, explotar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Yes. Inspiring, motivating, and exploding. Okay. They are employees. Yes. Very nice. Good one. Check. ¿Cuáles son las características de un gesto ideal? Yes. ¿Ya estás lista? Sí, pero sencillo. Okay. Solo dame un momento. Okay. Okay. Just a moment. Thank you. En este caso, la palabra focus significa enfocarse. So Jocelyn said the ideal bus should, should be a person, and she mentioned a letter of characteristics. Entonces, en este caso, focus es una persona que se enfoca en algo positivo, en restate las cualidades. It's really good. Thank you. Entonces, estas son las palabras que yo las tomo cuando ustedes las mencionan, y algunas palabras, pues, trato de. Reforzarlas. Thank you. Christy, what about you? Tell us. Cuéntanos. Entonces, lo que tengo que decir es, lo que está arriba o lo que está abajo. No, Christy. No. Okay. Mention. Okay. Explico lo siguiente. Sí. ¿Te has fijado las preguntas que he mandado al grupo de WhatsApp? Sí. Sí. Hey, Christy. Hello. Sorry, lo siento. Okay. No problem. ¿Qué desearíamos antes de morir? Lograr una hoy. Exacto. Exacto. Entonces, ya tiene la respuesta. Entonces, esta es como la intro. Okay. Okay. Esa es como la introducción. Entonces, dice, el jefe ideal debería ser, ¿verdad? Okay. Y ahí comenzamos. Okay. ¿Necesitas tiempo para preparar tu respuesta? No. Ya la tengo. Okay. Go. The idea. The idea. The idea. You should be disciplinado. Discipline. Discipline. Solamente. Okay. Very nice. Discipline. So, good. Thank you. Very nice. Let's listen. Okay. Let's listen now to Gabriel. And then we go with Patti. Okay, Gabriel. Okay. The idea. Ideal. Was should be. A good mentor. Responsible. Leader. Neutral. Fashion. Okay. Very nice. Resaltando esta palabra. Es raro como se escribe. Responsible. Pero se pronuncia responsible. Así como lo dijo Gabriel, ¿verdad? Responsible. It being strange esta palabra. But we have to keep it in mind. Thank you. Okay. And we have who else? ¿A quién más tenemos acá? ¿A quién más tenemos acá? ¿A quién más tenemos acá? Vamos ahora con Patti, ¿verdad? Yeah. Okay, Patti. Yes. The idea was, should be, a good listener, good counselor, a good leader. Yes. In focus. Y disciplinado, perdón. Discipline. Discipline. Yes. Perfect. Really nice. Bien, aquí estoy escribiendo la pronunciación, the ideal, para que nos escuchemos. Patti, lo hiciste muy bien. Buena pronunciación. Thank you. Really nice. Now, let's listen to, vamos a escuchar a Roberto, and then we go with Elizabeth. The ideal part, Shelby, connective, team positive, and Paris. Okay, really good. Very nice characteristics. Thank you, Roberto. Okay, we go now with, creo que se me quedaba Judith también por allí. Pero igual, vamos Elizabeth and let's listen to Judith. Okay, the ideal boss should be friendly, and he has techniques for resolving conflict. Yes, resolving conflicts. Deber resolver conflictos. That's correct. Thank you, Elizabeth. Okay, let's listen now to Judith, please. Okay, Judith, ready? Okay, si no está lista, vamos entonces con Frank. Okay, Francisco, and then Jimmy. Okay, yes, the ideal boss should be accessible and adaptable. Okay. Convienes y confidense. Yes, and that's really important. Thank you, Francisco. And the other characteristics too. Nice. Okay, Jimmy, what about you? Okay, teacher, the characteristics, my opinion is motivating. Okay, motivating. Wow, okay, motivating. Yes, perfect. That's it. Thank you, Jimmy. Very good. Bien, así que después seguimos con esta ronda. The ideal boss should, ¿verdad? Should, should be. Okay, now let's continue with the vocabulary. Vamos a continuar con el vocabulario que tenemos para este día. Y tenemos lo siguiente. Many versus much. If you want to take notes, si quieren tomar nota, okay, go ahead. If you want to take screenshots, si quieren tomar captura de pantalla, okay, you can do it. Pueden hacerlo. En este caso, pues tenemos acá que la diferencia entre many y much. Many significa mucho y much significa mucho. Both words mean the same. Las dos palabras significan lo mismo, pero tenemos una diferencia. Aquí en este caso, we have many for countable nouns. Tenemos que many lo vamos a utilizar para sustantivos contables. Contable nouns, okay. Y tenemos much, que vamos a utilizarlo para sustantivos no contables. On countable nouns. Ahora, let's take some examples. Vamos a ver algunos ejemplos. En los sustantivos contables, countable nouns, we have books, cars, bikes, dogs, and so on. Entonces, son prácticamente los sustantivos que ustedes pueden contar, ya sea con la mano. Por ejemplo, two books, four cars, five dogs. ¿Se dan cuenta? Cinco perros, ¿verdad? Dos libros, two books, y así sucesivamente. Normalmente, normalmente es algo que ustedes pueden contar con los dedos de la mano. Digamos, le hacía una explicación un tanto, pues, para que captemos, ¿verdad? Sustantivos contables. Now, we have uncountable nouns. Tenemos sustantivos no contables. We have water. Tenemos el agua, ¿verdad? We have rain. Tenemos la lluvia. Sugar. We have salt. Ok, azúcar, sal. Pollution, que es la contaminación. Smoke, que es humo. Y noise, que significa ruido. Ok. So, in this case, of course, we can count water, but we have, like, different ways to count. Tenemos como diferentes formas para contar. Por ejemplo, tenemos unidades de medida, tenemos mililitros, tenemos litros, ok, galones y solo eso. Pero no podemos decir un agua. Y no vale cuando dicen, ah, cuando van a comprar, deme un agua. You can't say, give me water. Tienen que decir, give me a bottle of water, deme una botella de agua, give me a glass of water, un vaso de agua. Pero no podemos decir dos aguas, tres aguas. Y a veces lo decimos en español, because we buy, compramos la bolsita de agua, but it is not in that case. Rain, decimos, hay mucha lluvia. Pero no decimos, hay dos lluvias, tres lluvias, ok. Azúcar, decimos, una cucharada de azúcar, una libra de azúcar, and so on, ok. So, those are uncountable nouns. Todas esas son sustantivos no contables. Y tenemos los contables que, como ya les acabo de explicar, sí podemos decir tres carros, cinco personas, ok, and so on. So, ahora aquí ya tenemos, well, questions for this, preguntas, hasta acá, con many versus much? No, ok. Let's check something here. Tenemos acá. Ok, I will need you. Hola. Hola. Ok, parece que tenemos dificultades con la red. I'm so sorry. Christy, habías mencionado algo. No, ya comprendí. Quería que me hicieras el favor de volver a explicar lo anterior, pero ya comprendí que, que, sí, los, los contables son los dos, car, bike, dos, etc. Ya, ya, ya comprendí. Y los no contables son los dos. Ok. Yes. That's correct. Es correcto. Muy bien. Seguimos con más explicaciones para que captemos acá. Necesitaré que algunos de ustedes me ayuden a leer. Ok. Vamos a comenzar con, let me see, Patty, ¿me podrías ayudar con esta primera parte? Ok. Comenzamos acá con las primeras dos líneas. Much and many are, much and many are, much and many are, mainly used in negative sentence and question. They are not common in affirmative sentence, though, still possible. Thank you, Patty. Bien. Entonces, ojo con esto. Utilizamos much and many para oraciones negativas y para preguntas. Para las afirmativas no es muy común. Pero que no sea común no quiere decir que no es posible. O sea, sí se puede. But it is not common. Thank you, Patty. Ok, now let's listen to some other, let's, what about if we have Helen, please. Helen, I need you to help me with this. Two sentences. Much. Ok. Much is used with on count, table. No. Many is used with plural countable nouns. Así es, tienen que ser plurales ahora. ¿A qué se refiere a plurales? Aquí, aquí, en este caso decimos muchos libros, ¿verdad? No voy a decir mucho, mucho, mucho libro o muchos carros. Tenemos que decir muchos carros, ¿verdad? Muchos perros y así sucesivamente. Ok. Now here we have, ahora tenemos esto. Y tenemos much. Vamos a necesitar la ayuda acá de, David, can you help me with much, please, with these examples? A ver si me puede ayudar David. Si no puede David, entonces también vamos a necesitar la ayuda de alguien más. Vamos a ver, Carly. Much. Aquí tenemos. Ok. Uncountable nouns. Uncountable nouns. I don't have much time. He doesn't need much money. And does it use much treasury? Thank you. Yes. No tengo mucho tiempo. Él no tiene mucho dinero. Ojo con esto. El dinero prácticamente sí se podría contar un dólar, dos dólares. Pero por casualidades de la vida, los misterios de la vida, vamos a utilizar much. Ok. En este caso, un claro ejemplo. Un claro ejemplo. Cuando vamos a preguntar cuánto cuesta algo, se dice así. How much is it? Digamos que ustedes van a comprar. Entonces, how much is it? How much is it? O podemos decir. How much does it cost? Imagine, you are looking for a pair of shoes. Or you are looking for a blouse or a t-shirt. Están buscando una camisa, una blusa, un sombrero, a cap, lo que sea. A jacket. How much is it? Or how much does it cost? Yo le recomiendo esta que más práctica. ¿Verdad? How much is it? Que es más corta. Cuánto cuesta. Entonces, esas frases sí serían importantes que las anorden. Y si quieren, pónganle un colorcito diferente porque esas sí las van a utilizar algún día en su vida. Ok. It's important. Ok. Now, vamos a ver acá. I will do the pronunciation of, in this case, Marvin, many, vamos con many, plural, countable nouns. Ok. There are many shears in the rooms. I don't have many friends. Do you think many people will go? Thank you very much. No hay muchas sillas en el salón. No tengo muchos amigos. Esto se escucha. And then we have, do you think many people will go? ¿Crees que mucha gente irá? Ok. Ahora, aclaración. Negativa. Negativa. Pregunta. Oración. Negativa. Negativa. Pregunta. Ojo con esto. Ok. Now, let's listen to the pronunciation of Aneris. ¿Qué Aneris? Showtime. Tu momento de brillar ha llegado. Ok. With affirmative sentences, we prefer a lot of instead of much, many. A lot of. Lots of are not common in negative sentences or questions. A lot of can be used with countable nouns and uncountable nouns. A lot of, lot of. Muy bien. Igual, lot of. Exacto. Equals. Bien. Ahora, esto es lo que mencionamos o lo que nosotros podemos decir, la vieja confiable. ¿Por qué decimos la vieja confiable? Porque podemos utilizar esta frase para afirmativas, negativas y preguntas. Pero principalmente se utiliza para afirmativas. Ok. A lot of significa mucho. Much significa mucho. Many significa mucho. Richard se oyó rebotista. Ok. Richard se oyó. No se entendió lo que dijo. Ok. Repito. A lot of significa mucho. ¿Verdad? Lo voy a anotar acá. ¿Ok? Entonces, si a lot of significa mucho, también significa many y también much. Estas tres significan lo mismo. Ok. Much. La diferencia es que much es para los sustantivos que no se pueden contar y many para los sustantivos que sí se pueden. Me dicen, teacher, pero yo no sé qué hacer con mi vida. Entonces, utilicen a lot of. O también pueden utilizar lots of. Ok. Nice. Vamos ahora con estos ejemplos. Ok. For this one, I will need a different pronunciation. Vamos a ver si me puede ayudar. Ok. Nuevamente tenemos problemas con el. Se escucha como súper lento, ¿verdad? Déjenme ver. Carly. ¿Se escucha todavía cortado? Por ratos, teacher. Por ratos es que se escucha bastante cortado. Por ratos. Ok. Déjenme ver algo. Ok. Déjenme revisar. Ok. Vamos a hacer algo. Cuando se escuche cortado, necesito que me pongan. Déjenme ver. Un emoji. Ok. Hola, Marvin. Hello. Teacher, una recomendación. Sí. Este, no sé si usted puede, digamos, el dato del teléfono, compartirle a la compu. Al menos yo así lo tengo y no me falla. No sé si es posible, porque si me conecto con el wifi de mi casa, si me falla bastante. Vamos a intentar. Permítame. Vamos a ver. Déjenme un momento. Sí. Ok, vamos a ver ahora. Ok. Bien, vamos a probar. Ok, Marvin, ¿me escuchas? Sí. Ok. Bien, vamos a intentar eso entonces. Le voy a pedir, creo que algunos que tienen conexión más estable. Bueno, son varios de ustedes, pero no sé, vamos a preguntar a alguien más. Sí. Vamos a ver, Helen, ¿puedes escucharme? No sé si hay dificultades en este momento. Sí, le escucho por un rato. Ahorita es todo bien. Bien. Entonces, vamos a hacer algo. Cuando haya cierta dificultad, Marvin, ¿me escuchas, Marvin? Sí. Perfecto. Ahora sí, no debe de haber ninguna falla. Bien. Vamos a ver entonces. En este caso, tengo que esperar a que se estabilice el internet. Sí. Me hace... Pero ese problema no le daba el curso anterior. Está raro que le diera ese problema. No, lo que pasa es que sí, me he cambiado de domicilio. Entonces, he tenido más dificultad. Sí. ¿Cómo se llama el curso anterior? No tuve... Pero piense que... No tuve... Onis. ¿Cómo se llama el curso anterior? No. 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 Bien, vamos a ver ahora. Tal vez pueden escucharme. Creo que se estaba estabilizando el internet. Sí, se oye bien. Ok, bien. Vamos a seguir entonces. Jimmy, ¿hoy sí me escuchas? Marvin. Sí. Ok, sí. Bueno, vamos a revisar todo este tema de conexiones. Bien, continuamos con esto. Bien, estábamos con el tema de que estas tres palabras significan lo mismo. Ok, much, many y también esta palabra de a lot of. Ok, significan prácticamente lo mismo. Así que vamos a necesitar que alguien me ayude aquí con esto de a lot of. Ok, Jimmy, si me escuchas, me puedes ayudar con esta parte de a lot of. Just the way I mention it. Ok. A lot of. Let's see. Sería a comfortable nose. Sí. Sí. I need a lot of coffee. Ok. I need a lot of coffee. This is a lot of coffee today. Ok, gracias. Muy bien. Vamos ahora a ver si nos puede ayudar. Vamos ahora con Elizabeth. ¿Podrías ayudarme con esta parte de a lot of police? Sí. A lot of. A lot of. A lot of. She has a lot of. She has a lot of. A lot of. There are a lot of cars on the street. Ok, muy bien. Ahora, sé que es un poquito confuso este tema, pero ya vamos a darle una mayor explicación. Muy bien. Vamos a ver esta parte. Hola, David. ¿Sí me escuchas? David. Sí, yo solo tengo una pregunta. Dime. Estuve viendo la diapositiva anterior y estaba como uno que decía a lot of y otro que decía lot of. ¿Cuál es la diferencia? Es el mismo. Sí. Ok. Sí, este, puedes utilizar cualquiera de estos. A lot of o lots of. No hay una diferencia. Ah, ok. Ajá. No hay una diferencia en específico. Entonces sí puedes utilizar cualquiera de estos. ¿Ok? Cualquiera. Ok. Gracias. Ok. You're welcome. Bien, vamos a ver entonces acá. Después vamos a seguir con esa explicación, ¿verdad? Time expressions. Tenemos las expresiones del tiempo para referirnos a algunas actividades que tenemos acá. Vamos a pedirle a Carly si nos puede leer estas palabras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Es que nosotros hacemos cada día. Por ejemplo. Escribo acá. Tenemos la primera que es, yo veo televisión diariamente. I, sería aquí, I go to the market weekly. Bien, se dan cuenta que en este caso estoy escribiendo oraciones de acuerdo a la frecuencia. Por ejemplo, lo que yo hago diariamente, ¿verdad? I watch TV daily. Yo veo televisión diariamente. I go to the market weekly. Voy al mercado semanalmente. I visit my parents monthly. Visito a mis papás mensualmente. Ok. So, I need you, I need you to create sentences. Necesito que puedan crear oraciones. Diariamente. Semanalmente. Mensualmente. Ok. O sea, prácticamente serían tres oraciones que me van a hacer. Ok. Siempre haciendo énfasis en lo que hacemos diariamente, semanalmente y mensualmente. Luego la vamos a compartir con algunos compañeros. Ok. Así que, pues, necesito que hagamos esas oraciones. Francisco, tengo una pregunta para ti. Ok. Sí, ¿se escuchó la indicación? Hola, Francisco. Sí, se escuchó. Sí, ahorita tiene problemas con la señal, quizás, porque se ha entrecortado cuando usted. Ok, ok. Entonces, lo que vamos a hacer, explico nuevamente. Necesito que hagan oraciones, así como las que acabo de escribir acá. ¿Verdad? Vamos a ver. Jimmy, si escuchas la indicación, vamos a hacer tres oraciones. Sí, se escuchó, teacher. Ok, perfecto. Voy a hacer, este, cómo se llama, grupos de trabajo. Vamos a hacer grupos de trabajo, ¿verdad? Y, este, vamos a, necesito que intercambien esas oraciones, ¿ok? Vamos a hacer grupos de tres. O sea, ejemplo, es Bacarly, Marvin y Patty. Entonces, ustedes van a intercambiar esas oraciones y necesito que las escriban en su cuaderno. Luego, este, vamos a venir acá y vamos a hacer el report. Ok. Así que, es importante que copien las oraciones que mencionen sus compañeros. Voy a hacer los grupos en este momento. Preguntas de esta actividad. No cuestiones. No tenemos preguntas. Ok. Y, sure, perdón. Sí, dime, Patty. Este, de las oraciones que vamos a hacer, son de las frecuencias que tenemos aquí arriba. Exacto. ¿Semanal, diario, mensual? Exacto. Así es. Ok. Y, ¿cuántas vamos a hacer por cada uno de los compañeros? Claro, sería una. Una diariamente, una semanalmente y una mensualmente. Ok. Y esa la van a compartir con sus compañeros. Ok. Gracias. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Necesito que en este momento hagan, pues, que puedan hacer sus oraciones en este momento para que ya pueda compartirlas con el grupo que les va a tocar. Ok. Denme unos segundos mientras ustedes crean sus oraciones. Gracias. Muy bien. Los veo en un momento. Acepten la solicitud. Gracias. 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 Si escuchas bastante. Es loco y Hola, se me había ido el Inter. Ok, sí William, te escucho. Sí, me parece que hay ciertas lluvias. Está viviendo por tu casa. Sí. Ok, sí, eso es lo que sucede. Tenemos dificultades por el tema de lluvia. Ok, Carly, ¿me escuchas? Sí, profesora. Sí, la disculpa del caso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a intentar, bueno, seguir con la clase. ¿Con quién estuviste practicando, Carly? ¿Quién fue tu partner? Marvin e Ivania. Ok, necesito que me selecciones a alguien. Ok, me vas a seleccionar a alguien y en este caso si vas a hablar de, por ejemplo, Ivania, por ejemplo, Ivania. Goes to work daily. Ok, en cambio, si lo vas a hacer así, necesito que hagas énfasis en la tercera persona. Ok, Carly. Sí, ok. Quiero ver Marvin. Marvin, he bats his dog daily. Ok, perfect. Aunque en este caso, si decimos Marvin, no es necesario utilizar el he. Puedes usarlo, ¿verdad? Pero también no es necesario. No, he's dog. Ah, he's dog. He's dog daily. Ah, good. Thank you. Very nice. Vamos con Marvin ahora. Thank you, Carly. Very nice. Ok. Me tocó Carly. Ok, go. Ok. Sería chicos do the chores weekly. Perfect. Now, let's listen to some other. Vamos a escuchar a otros. A ver si tenemos por acá a Elizabeth. Are you ready? Ok, go. Hola. Hola. Hola, sí, Elizabeth. ¿Podrías con tu oración o ya me la dijiste? Ok. ¿Sí? Eh, pues, repítelo, por favor. No, todavía no. Ah, ok. Adelante. Este. Write. Write a bike. Lady. Eh, pero ¿quién lo hace? Tienes que mencionar el nombre de quien lo hace. Francisco. Ok, Francisco. Thank you. Francisco. Ok, very nice. Thank you. Vamos con Francisco ahora. Sí. stick. 16 t emotionales con un plan. Southeast Asia sin internet. Parque SanachekaG sullaustralia. Okay, very nice. Thank you. Bien, vamos escuchar ahora a Pati. Pata ah, you ready? Ok. I met I met I met Roberto I met Roberto I met Roberto Okay He wakes up He goes To the To the Rooch Roberto Has Which he Has launched con sus amigos mensualmente. Ok, muy bien. Gracias. Ok, vamos a escuchar a Roberto. Vamos a escuchar a Roberto. ¿Está por ahí? Los de Patricia. Sería Patricia Watchers TV Daily. Ok. Visita Family. Ok, gracias. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Roberto. Muy bien. Vamos a escuchar a Judith. ¿Lista con tu oración, Judith? ¿Lista con Juan y Jimmy? Ok. Solamente le menciono de uno, de Juan. Sí, solo uno. ¿Lista con Juan? Juan drinks coffee daily to Dr. Weekly. Juan goes to market monthly. Ok, perfect. Muy bien. Gracias. Bien. Denme un segundo. Bien. Ok, vamos a ver ahora, si no pueden escuchar. Vamos a probar ahora con Nelson. ¿Puedes escucharme? Sí, se le escucha. Ok, Nelson. Please, your sentence. Tu oración. Las mías, mías, mías o las de... Solo una. Sí, una, una de las que anotaste, de tus compañeros. Ah, pues ahí se me fregó porque no la anoté. Ok, dime una de las suyas entonces. Ok, I exercise daily in the dojo. Ok, perfect. Thank you. Vamos a escuchar ahora. What about Helen? Helen, you have your sentence. And then Aneris. Ok. Eh, Iris. Ok. Iris takes an app daily. Thank you. Very nice. And we go with Aneris. And then Iris. Ok. Cristina processes orders monthly. Very good. Muy bien. Muy bien. Iris, what about you? And then Gabrielle. Thank you, John. And Gabrielle drives his motorcycle daily. Ok, very nice. Thank you. Ok, what about Gabrielle? Are you ready? Salisto, Gabriel? Yes. Ok, please go. And... Helen, she works... Daily. Ok, she works. Very nice. Thank you. Muy bien. Vamos a continuar. She works. Very nice. Thank you. Vamos a ver, Flor. What about you? Ok, Flor, ¿puedes escucharnos? Bueno, a mí más que todo. ¿Puedes escucharme, Flor? Sí. Ok, ¿cuál es tu oración? Sí, sí, teacher. Elizabeth, Ace, Bill Street. Thank you. Very nice sentence. Ok, let's listen to Juan. Pues, ¿tienes tu oración, Juan? Sí. Sí, teacher. Ok, mi amigo. Go ahead. Judith, to the beach, monthly. Ok, entonces sería Judith, go. Judith, go. Sí, go. Así la tengo que decir, go. Ok, perfect. Very nice. Bien. Vamos a continuar en este momento. Y tenemos... Vamos a continuar con, pues, esta actividad que tenemos aquí, pues, pendiente. Ok, la disculpa del caso, este internet de ahora ha estado realmente, pues, bastante malo, ¿verdad? Así que, pues... Ok. Ok. Gracias. 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 Aniris, esta lista para la speaking activity, please. Yes. Okay. Let's see. The idea was should be fair, inspire those around you know how to delegate and communicate. Okay, very nice. Fair significa justo. Yes, definitely. A good characteristic. Thank you. Very good. Let's listen to Nelson and then Marvin. Please, Nelson, tell us your opinion about this question. All right. The ideal boss should be honest, fair, who always think positively. Know how to delegate and communicate and inspires those around him. Yes. Okay. Okay. Very nice. Yes. Good. Good. Gentle. Gentle. The ideal boss should be transparent, confident, and gentle. Gentle. Good. Gentle. Gentle. Okay. Gentle. Okay. Gentle. What are we getting to the gentle? Okay. Thank you. What about Ivania and then Carly? Ivania, are you ready with your opinion? Yes, teacher. Please, go ahead. The ideal bond should be ethical, professional, activist, potential, motivation, and clear goals, balance, and stress, and tolerance. Okay, very well, very well, bien. Cuando decimos motivating, es que una persona motivadora, ¿verdad? Porque si decimos motivated, significa motivada. Pero necesitamos una persona que inspire, inspiring, como dijeron por ahí, ¿verdad? Inspiring, motivating. Thank you, Ivania, very nice. Let's listen now to Carly, and then we go with Helen. Okay, the ideal bond should be fairly compensates the performance of its employees, being fairs of the welfare of its employees before the benefits for the company. Yes, like having focus on the employees before him, antes de la compañía y antes que él, okay, the employees. That's really important. Thank you, Carly. Okay, we're going now with Helen, and we finish with the floor. Bueno, vamos a ver, más tenemos acá. Okay, Helen, please. The ideal bond should be, has emotional intelligence, and treat your things well, and now how to communicate. Okay. Cuando mencionamos, when we talk about emotional intelligence, that's so important, so that person can communicate. Quiere decir que esa persona va a poder, pues, comunicar, este, positivamente todo lo que tiene que decir, ¿verdad? Sin ser rudo, sin ser pesado. And that person is going to inspire. Esa persona va a inspirar. Thank you. Very nice, Flor. What about you? And then we go with Iris. Juan, are you ready with your opinion about this? Yes, teacher. The ideal boss should be responsible with personality, a good leader, and good guide. Okay, that's good. Perfect. Good leader. Leader. Yes. Good. An excellent word. Más que un jefe, líder. ¿Verdad, Nelson? Okay, that's it. Let's listen now to William, and then we go with David. Okay, William, are you ready? I don't know if you are there. The ideal boss should be empathy and respectful. Okay, yes. Empathic sería, okay? En este caso, con empatía, right? Very nice, my friends. Really good. Thank you. And we go now with, and we go now with, vamos con una, pues, hoja de trabajo. En este caso, vamos a trabajar con los sustantivos. Recuerden que yo les estaba hablando de many, verdad, que son sustantivos contables, y much, que es sustantivos no contables. Vamos a ver, en este caso, me van a decir cualquiera de dos palabras. Me van a decir, ya sea, many, o me van a decir much, okay? De acuerdo a como ustedes consideren que va a ser empleada esas palabras, okay? Many, o much, okay? Si ustedes creen que es contable, vamos a utilizar many, pero si ustedes piensan que es incontable, vamos con much. Para comenzar, vamos a iniciar con Patty, que viene con todos los poderes, ¿verdad, Patty? Ya que, pues, se nos restableció el servicio de internet, ya que pagué la factura, vamos a ver. Okay, many. Many, ¿qué? ¿Cuál de todos es eso? Ah, perdón. En insect. Yes, many insects. Ajá, thank you. Okay, ahora tú, Patty, vamos a seleccionar a una persona de buen corazón que tengamos aquí en el grupo. Al que seleccione. El chequecito es insect, en insect. Ajá, I'm sorry, I'm sorry. Y lo puso en smoke. De verdad, okay. Creo que es la contaminación, tanta contaminación que tengo que ya lo tengo muy presente. Thank you, very nice. Thank you. Patty, ¿a quién me dijiste? ¿Qué te debe de dinero? Juan Beltrán. Ah, Juan, okay. No estoy. Vamos, Juancito. Okay, Juan. Go ahead. ¿Cuál? Plástico. Okay. Many. Many plastic. Okay, en este caso sería much. Okay, much, ¿verdad? Mucho plástico. Okay, now you, Juan, select another person. Vamos a seleccionar a la otra persona acá. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. And Judith. Okay, Judith. You go. Many water. Many water. Aquí en este caso vamos a utilizar, ¿saben qué? En este para los que son, vamos a ponerle much acá, much acá, para que captemos. Y aquí many. Okay. En el caso, en el caso de agua se dice much water, ¿verdad? Mucha agua. Porque no podemos contar una agua, ¿verdad? Tenemos que decir litro, ¿verdad? Este, galón. Entonces, en este sería much water. Much water. Okay, Judith, seleccioname a alguien más, please. Select the number person. Okay. Jimmy. Okay, Jimmy. No, Jimmy's driving. Jimmy va manejando. Cristina. Okay, Cristi. Can you repeat, please? Podría repetir. Many flowers. Yes, many. Many flowers. Good one. Now, yes, Cristi. Select another person, please. David. Okay, David. Your turn, David. Much smoke. Oh, good one. Much smoke. That's good. David, select another partner or classmate here. Flor. Okay, Flor. You go. It's your turn. Much books. Okay, Flor. In this case, it's many. Because you can say, one book, two books. Okay, one book. Two books. Okay, three books. Okay, Flor. Select another person. Francisco. Okay, Frank. You go. can you repeat please many men yes many men thank you okay select another classmate please Helen okay Helen ready yes much attention yes much attention good and the last person Helen Jocelyn okay Jocelyn much or many okay si Jocelyn no está activa vamos a consultarle a Nelson okay Nelson what do you think um money thing yes many 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 excelente ahora cuando un tip cuando vayamos a con a preguntarnos verdad si va much or many recuerden si se puede contar por ejemplo dos tres cuatro eso es lo que ustedes deben de preguntarse si ese artículo puede ser contado con dos tres cuatro por ejemplo insectos un insecto dos insectos si tenemos flores puede ser tres flores cuatro flores pero en el caso del humo no podemos decir un humo dos humo verdad en el caso de la atención dos atención tres atenciones no verdad entonces esa es la clave preguntar si para many si no se puede contar entonces vamos a utilizar mucho ok bien vamos tenemos un poco más de pues práctica acá entonces aquí vamos a intentar solucionar algunos verdad de la que están acá vamos a ver comenzamos con Ivani entonces de igual manera vamos a utilizar much and many ok tenemos many versus much ok y de igual manera aquí tenemos many y tenemos much ok Ivania you go and then Carly recuerden que lo que ustedes se tienen que fijar es en esta palabra yo sé que hay muchas palabras pero fíjense en estas en las que estoy subrayando una vez que tengan claro estas porque ustedes dicen teacher but there are a lot of words hay muchas palabras vengan get confused y yo me confundo pues ustedes no se confunden verdad tranquilos solo fíjense en las palabras y de acuerdo a esas palabras ustedes van a captar si es many or much ok we go with Ivania and then Roberto ok number four yes there isn't much butter on my bread thank you butter yes perfect ok we go now with Roberto and then we go with Judith number yes number are there many what do you say eggs eggs yes in the kitchen perfect good one ok Judith and Nelson thank you very nice we go with Nelson and then Iris and number eight there aren't many women in parliament yes women bien raro esta palabra bien extraña porque de donde aparece la no sé quizá en el corazón ok es women bien raro esa palabra ok thank you ok Iris what about you and after Iris we go with Marvin number 12 ok 12 there isn't much salt in the soap yes perfect that's it Marvin and then we go with Gabriel ok quiero ver number quiero ver number five ok are there many foods in the library yes good one ok Gabriel and after Gabriel we go with Christy ok number one no there isn't mush milk milk in the water perfect that's it thank you Christy and then we go with Patty ok te escuché un poquito lejos ok sería Jimmy right así dijiste ajá Jimmy hasn't got money sí 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 pero la actividad es que tenemos que mencionar many o much ok cuál eliges ok en este caso much es much ok thank you ok we go now que tenemos acá Iris and Jocelyn ok Iris again ¿tienes otra? ok Iris y después Jocelyn yes teacher ok please go there are many children in the garden ok siempre mencione el número ok number ah perdón 11 ok are there are there yes many children yes in the garden ok thank you Jocelyn and then William ok Jocelyn you go ok number 10 thank you there isn't much sugar in my tea perfect good one William and then Helen and number seven ok is there much rice rice in the rice in the house jar sería jar thank you yes and Helen we finish with number nine ok you go there isn't many cheese on the plate aquí sería much ¿verdad? much yes much cheese thank you pero buena pronunciación very good now here we have this and here we have what are the top three things on your bucket list bien esa pregunta es bien interesante de hecho there is a movie in fact there is a movie called bucket list que parece que en español es antes de partir con Morgan Freeman en Jack Nicholson there son dos ancianos y pues hacen un viaje y hacen como una lista de actividades a list of activities that they want to do before they pass away before they die antes de que ellos fallezcan antes de que ellos mueran ok entonces es interesante eso ¿verdad? vamos a escuchar algunos de ustedes so any volunteers for this si no ya tengo la primera porque ya sé que si no pero si es un caballero también tengo el primer caballero que no es que ya se quiera morir ok of course no you want to live quieren vivir mucho but what about the activities that we dream to do que nosotros soñamos hacer no gustaría we would like to do before we pass away antes de que caduquemos so we're going to start with Aneris ok Aneris cuéntanos tu vida ok bien en este caso podemos utilizar first second third si ustedes quieren if you want si no pues pueden utilizar también otras opciones ok ok first say a picture of me with a lion hugging him oh really pero un león alive un león vivo o muer alive no alive alive ok perfect second second visit several countries ok visit several countries ok El Salvador por ejemplo nice and third eso no es actividad pero have more contact with family oh yes have more contact with family verdad yes and that's important that's really important thank you Aneris nice activities and good good for you espero que lo hagas este ok and Jessalyn what about you and after Jessalyn we go with Iris ok sometimes I would like to do before I die will be to go to Sweden with my husband and John out of helicopter and my personal calls ok really nice good and very specific muy específicos me parecen I like it thank you ok we go with Iris and after Iris we go with Francisco hi solo vamos con Iris Francisco ya veo que estás animado mira no pues ya estoy preparado ya para que te lleve el señor ok tranquilo hombre falta mucho por ok vamos ya con Francisco y después con yo ya que está animado Francisco creo que ya este testamento tiene ok let's go let's go ok the first get to know Paris oh good second voy ghost horror royce ok excellent and third casi nada and nada te pide el gusto and the third to be and tre pre no empresario ah entrepreneur es bien rara esa palabra a eso te referes o businessman o que te referes entreprenor 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 correcto ok nice thank you ok very nice eh vamos a ver que más tenemos judith right ok judith lisa no para partir sino para decir cosas ok and then we go with nelsa ok first fly in a hard air balloon ok good one back on build and and glue ok and visit spain spain yes excellent pamplona okay good thank you very much judith let's go with nelson and then iris ok nelson okay okay first i want to parachute okay parachute second i want to surf on the beach of nassaret portugal very specific muy específico okay what about number three third climb everest or pilot to plane a plane a plane no okay claim everest very nice why not porque no very nice thank you what about iris no right no okay please and then we go with floor i want to go cancun okay nice number two on number two i want to visit our europe 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 okay nice and number three i hope to get a job where i earned a lot of money a lot of money nice yes we hope you can get a better better job with good earnings thank you and floor your turn please okay number one i have a house on the beach number two travel to france number three i have my whole family together okay yes that's really important in life to have family together and of course enjoy it thank you okay let's see iris you have a question no right okay here we have a conversation and here we have ruth and josh and josh two people in the conversation and as you can see the conversation starts hey josh i have a question for you do you have paid vacation at your job yes i do how about you importante this question is so important it's super important how about you how about you me too i have paid vacations how many days do you have in your vacations 20 days to be exact how many bonuses bonuses do you have per year ruth i have four bonuses what about you otra pregunta importante what about you and how much do you receive i have just two but each bonus each each bonus is for more than 600 see it is question or comment esa palabra donde dice have per years la palabra per es por o para por por año significa por por eso no es muy común casi no la veo si muy bien ahora esas palabras son homófonos homófonos son las palabras que tienen la misma pronunciación miren per tienen la misma pronunciación miren per significa por per significa par o pareja y la otra per significa pera ¿en qué casos se utiliza per en este caso como decimos per year por año ok o podemos decir per day por día ok entonces más que todo cuando nos referimos a algunas palabras que hacen referencia al tiempo per month verdad por mes por ejemplo podemos decir I have to send re two reports per week tengo que enviar dos reportes por semana ok o podemos decir I have two I have two vacations per year tengo dos vacaciones verdad este por año ok así que se refiere más que todo al tema del tiempo días semanas meses años eso es el uso específico de la palabra per ok nice chau chau